Hemos buscado la forma de que todo lo que se ha hecho en la contabilidad, en el escrutinio, sea a través de gente que para allí, muchos pueden cuestionar, pero se ha hecho con... La Junta tomó una decisión muy acertada en llevar escribanos, jueces de paz para que garantice todo lo que ha pasado en las urnas. Y la verdad que creo que ha sido todo una demostración a partir de la Asamblea que esto iba a ser un acompañamiento que se podía sentir, pero uno no podía decir nada hasta que no lleguen las urnas. Por eso el agradecimiento enorme a todos los trabajadores que han puesto nuevamente a esta gestión, a este grupo de trabajo, para seguir trabajando por ellos. No va a ser una tarea fácil, sabemos que el Ministerio va a seguir en una postura dura, pero nosotros también vamos a pelear para que la legitimidad, conseguida a través de los números, sea ratificada por las autoridades competentes, será en la justicia, será donde sea, pero vamos a actuar de tal forma en que todo lo que ha sucedido hoy pueda ser reconocido como tiene que ser. Necesitamos nuevamente que las cuentas de la obra social puedan seguir pagando los servicios como se venían haciendo. La verdad que lamentamos que el gobierno no se fije en eso, piense mucho más políticamente en lo que pasa en el sindicato y no en la obra social. Por eso seguramente en estos días, ya hacia el lunes que viene, vamos a hacer las distintas presentaciones para que se ratifique lo que haya sucedido en estas elecciones y para que podamos nuevamente regularizar el funcionamiento de la obra social y del sindicato.